Y seguimos en Somos Argentina, en este momento para una entrevista especial con nuestra deportista Nadia Podroska, tenista argentina que hace poco nos dio una alegría muy grande, que fue clasificar a los play-offs al equipo argentino, para jugar el grupo mundial de esta Fed Cup, que es importante a nivel nacional y que ha tenido siempre al tenis femenino en estos últimos años un poco relegado. ¿Cómo definís estos últimos días del deporte argentino a nivel tenis y a nivel mujeres? Sí, fue una semana muy importante para nosotras, hace ya desde el año pasado que estamos hablando con la capitana Mecha Paz para llevar a esta serie el mejor equipo que tenía Argentina. Sabíamos que la posibilidad de clasificar era alta porque Argentina tiene un gran equipo, una gran selección. Y bueno, la verdad que nos preparamos muchos días antes, las chicas se fueron a entrenar a San Luis los días previos, yo lamentablemente no pude ir porque estaba jugando otro torneo en Estados Unidos, pero creo que desde la Asociación Argentina de Tenis junto con la capitana se le había dado mucha importancia a esta serie y creo que en parte es gracias a eso el resultado positivo que tuvimos. Bueno, vos tuviste otra preparación a nivel individual, pero también fue muy buena porque tuviste muy buenos resultados, pero eso vamos a hablar después. Primero hablemos de este momento y de esta selección nacional. ¿Considerás que hay un cambio a nivel dirigencial y está permitiendo que las mujeres tengan otro lugar en el tenis argentino? Sí, yo creo que con esta nueva dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis hay grandes cambios que se han hecho. Uno que marco es el equipo con el que viajamos a la Fed Cup, a Santiago, fuimos como 12 personas, eso anteriormente no se daba así, íbamos con un equipo justo. Pero antes ¿cómo se viajaba? Las otras Fed Cup que yo viajé éramos las cuatro jugadoras, capitana, un kinesiólogo y alguien en representación de la asociación y esta vez fuimos cinco jugadoras, capitana, subcapitán, masajista, jefe de prensa. Se le da como otro lugar, otra importancia y eso desde el lado de las jugadoras nos hace sentir como que el tenis femenino tiene un lugar y que importamos tanto incluso como los hombres. Otro nivel de profesionalización, esto que estamos luchando las mujeres muchas veces en varios deportes, se me viene a la cabeza el voley también. ¿Qué pasa y qué pasó en nuestro país durante estos años? Nosotros tenemos a Gaby Sabatini, a Gisela Dulco, a Paola Suárez y después se hizo como un bache. Vos sos muy joven, tenés 23, vos que lo vivés desde adentro. ¿Qué pasa y que no salen o no vuelven a surgir esas jugadoras como fue Gisela, Paola, Gaby Sabatini? Sí, yo creo que hay un problema en las bases, ¿no? Hoy en día en Argentina y en la región, en toda Sudamérica, son muy pocos los torneos que hay para que se desarrollen jugadoras de tenis. El tenis también al ser un deporte individual, creo que la condición de ser mujer hace un poco más difícil por el tema de la soledad, de viajar sola. Entonces todas esas son complicaciones que hacen que menos jugadoras quieran jugar al tenis. El hockey también en nuestro país lamentablemente es muy fuerte y son menos mujeres las que se dedican a jugar. Y bueno, creo que son varios factores los que hacen esta realidad. Bueno, ahora hay muchas políticas relacionadas con incluir al tenis dentro de los colegios también. Y sí que hoy estuviste con Inés Arrondo, nuestra secretaria de Deportes. ¿Cómo te fue? ¿Qué hablaron? Sí, estuve en el Senar con Inés, estuve también con Agustín Caleri, fuimos los tres. Me quería preguntar un poco también cómo había sido la semana de la FEDCA. La verdad que la pasé muy bien hablar con ella de toda su experiencia y bueno, con Agustín también. Creo que en ese trabajo de la Asociación Argentina, de las jugadoras, la parte del gobierno, se puede cambiar un poco la estructura del deporte. Vamos a ver algunos tuits que tienen que ver con tus redes sociales porque creemos que hay parte genuina también que uno expresa en redes. A ver si pueden llegar a ser disparadores para conocerte un poco más. Sabemos en lo que va del año que venís muy bien, ya ganaste dos torneos. Recién estamos haciendo la cuenta de cuántos partidos ganados y cuántos perdidos. Y ganaban 17 ganados, ¿no? 18 ganados dijimos y uno solo perdido. Ahí vemos uno de los tuits en donde vos citás una frase que dice Reírnos hizo invencibles no como los que siempre ganan, sino como aquellos que nunca se rinden. ¿Por qué elegiste esta frase y a qué haces referencia? Elegí esa frase porque fue una semana en la que no nos paramos de reír un momento con todo el equipo. Y bueno, a mí me gusta mucho Frida Kahlo que es la que hizo la frase. Y bueno, me surgió publicar esa porque en representación a eso, a la alegría que tuvimos todas las semanas que desde el lado de una jugadora de tenis que el circuito nuestro es muy solitario y muy hostil, poder compartir con un equipo es algo muy lindo y por eso quería destacarlo. Vamos con otro más. A ver si... Hablo por mí, pero siento que esta vez sí se le está dando un lugar al tenis femenino. Gracias una vez más, Asociación Argentina de Tenis. Bueno, lo que estábamos hablando recién, ¿no? Exactamente, sí, sí, creo que lo hablé también con Agustín Caleri por todo el equipo y toda la trascendencia que se le está dando a este logro. Creo que realmente ahora sí está cambiando un poco. Qué difícil debe ser el tenis argentino... Argentino no, el tenis es un deporte difícil porque es muy mental, ¿no? ¿Cómo lo manejas vos? Vos venís del año pasado a haber ganado un juego panamericano, una medalla de oro, que sorprendió a varios, no sé si a vos también, ¿sí o no? Sí, sí, un poco sí. ¿Un poco sí? Sí, sí. ¿Cómo fue el después, el tener que afrontar nuevos torneos y cómo manejar la cabeza? Sí, bueno, yo para trabajar la cabeza tengo un entrenador mental, es algo que en el tenis se le da mucha importancia, tanto como al físico o a la parte de tenis. La parte mental es un factor muy importante. Y sí, después de los panamericanos también tuve una lesión que ya venía trayendo de antes y me tomé ese tiempo después de los panamericanos para recuperarme, eso hizo que, bueno, esté un poco, un tiempo fuera de las canchas y tuve un bajón en el sentido de que no tuve grandes resultados en esos dos meses siguientes. Creo que son cosas también a veces difíciles de asimilar, el hecho de conseguir la plaza para los Juegos Olímpicos y después saber que tenía que mantener un cierto ranking para poder ir. Me presioné, me presioné de más. Hoy viéndolo para atrás y con la plaza ya asegurada y el ranking ya asegurado, puedo decir que sí, que me presioné un poco de más, pero bueno, son todas cosas que una va aprendiendo y que te van haciendo mejor, creo. ¿Y cómo lográs torcer eso? Cuando suele ser un círculo vicioso, en lo negativo, porque uno se empieza a presionar, no se le dan los resultados, ¿cómo lograste salir de ahí? Yo creo que la clave está en aprender a conocerse, a tomar esa conciencia de lo que realmente te importa, de tus miedos y una vez que conoces eso y te das cuenta, poder aceptarlo, no juzgarse por eso, poder aceptarlo y decir, bueno, ¿ahora qué hago? Me pasa esto, pero ¿cómo lo soluciono? Y creo que ese fue el camino que me hizo salir. Tenés 23 años que los cumpliste el lunes recién. ¿Cómo te definirías ahora como jugadora? O sea, creo que después de haber ganado la medalla de oro, más allá del gran logro, vino aparejado con este crecimiento que vos decís, el bajón posterior y el salir de ese bajón, que es lo que pasó este año, que tiene ya dos títulos y esto de la Fed Cup, que no es menor porque para el que no lo vio o que no sabe, creo que fuiste una protagonista muy importante para este equipo para poder lograr la clasificación. Digo, cuando a veces Paulita el primer día no tuvo su mejor rendimiento, ahí estuviste vos para ganar siempre tus partidos individuales y para después también ser parte del doble cuando el equipo lo necesitó. Bueno, yo me defino como una jugadora muy ofensiva, me gusta ser la protagonista en la cancha, la que propone el juego y por ahí a veces prefiero fallar alguna pelota yo y no que la otra tome posición de la cancha. Pero bueno, lo que pasó la semana de Fed Cup fue algo muy importante. Paula por ahí el primer día en sus singles no estuvo tan bien, pero en el doble habíamos perdido el primer set de una manera muy fácil y se puso el equipo al hombro, siguió alentando, me siguió empujando para adelante y al final pudimos sacar ese doble que fue clave en el hecho de ganar la serie, fue clave. Creo que ella también tiene mucha experiencia en lo que es Fed Cup y aportó mucho al equipo desde ese lado. ¿Cómo manejas lo económico? Porque se sabe que vivir del tenis no es fácil, sobre todo cuando uno está luchando, está yendo hacia la profesionalización de jugar torneos importantes. Vos jugaste como cuadro principal el Gran Slam del US Open, pero el resto no y estás como en esa transición a jugar torneos más importantes. ¿Cómo es salir a la cancha también con esa presión económica? Sí, es algo que a mí también me pesa, me pesó mucho también el año pasado, es una situación difícil porque muchas veces dependés de lo que ganás en el torneo para ver si podés hacer la siguiente gira o no, o si viajar acompañado de entrenador o no. A mí me toca en este momento de mi carrera viajar algunos torneos solas que obviamente no es el ideal para donde una quiere llegar, pero bueno, entiendo que es un momento en el que es lo que tengo que hacer porque no es lo que tengo que hacer. Gracias.